¡El Lámpara! ¡Está mal en la zona bakeria! ¡Quitas vuelvas al besar! ¡Sal! ¡La musica del acabar de make this! Muy bien, Yoga, los toques de funk Pero si no vienen los toques de metal ¡No para! ¡No cemento para! ¡No descansusto! ¡Esco. ¡No racism ¡OCómo texture música! ¡Ey sí! T Durante Estos son temitas de amor, busquen a su pareja y lo bailen, gasolinera. Estos son temitas de amor, busquen a su pareja y lo bailen, gasolinera. Estos son temitas de amor, busquen a su pareja y lo bailen, gasolinera. Estos son temitas de amor, busquen a su pareja y lo bailen, gasolinera. Estos son temitas de amor, busquen a su pareja y lo bailen, gasolinera. ¡Apulidera! 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 Vamos a la represión. ¡Ahhh! ¡Qué querés a todos los paseros! ¡De querer tener encerrado! ¡Eso ni siquiera tienes! ¡Y a tu propia madre! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Al Político! ¡No! 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 ¡Eras personas normales! ¡Aran cambiado ideales! ¡No! 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 ¡Sí y deeus! ¡No! 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 ¡Izmar FBI! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!